¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a esta nueva sección que inauguró de Schoolbox Social. ¿Por qué se llama Social? Porque quiero ayudaros a todos vosotros y quiero daros una voz. Pero antes que nada, quiero hacer esta intro. Quiero que le deis a me gusta a este vídeo para que se expanda a las máximas personas posibles y llegue a las máximas personas que necesiten ayuda. Por supuesto, antes que nada, en el código QR que podéis ver aquí o en www.schoolbox.es podéis acceder a mi página web, que en ella tiene las 5 plataformas de directo simultáneo. YouTube, Twitch, Trovo, Facebook Gaming y Kik. Todas ellas transmiten a la vez, todas ellas tienen el chat activo. Por supuesto, tenéis que estar suscritos para poder dejar vuestros comentarios en el directo. Y como no, antes que nada, quiero dar las gracias a todos los que donáis pitch a través de Twitch o suscribís mediante Amazon con Twitch, la alianza que tiene con Twitch Prime, los miembros del canal de YouTube, los que enviéis esperatinas, los que enviéis vuestras estrellas. Muchas gracias por vuestro apoyo. Pero, como no, quiero daros esas gracias de una manera muy especial. Por eso, en la página web de Schoolbox, si entráis, habrá un apartado que se llame Schoolbox Social, que es la nueva sección que voy a abrir, que os quiero explicaros, por eso estoy haciendo este vídeo, quiero explicaros cómo funciona y cómo podéis participar en ella. Bien, mediante la página web, que aparece aquí arriba, y que tenéis en los links, por supuesto, en el QR, tenéis que acceder a ella y tenéis ahí el método de contacto, que es el correo electrónico del canal, que es info.schoolbox.es. Mediante ese escrito, ahí lo que me tenéis que decir, yo lo que estoy buscando es que me contéis vuestras historias de, por ejemplo, cómo os han hecho cambiar los videojuegos vuestra vida. Por ejemplo, me pongo un ejemplo. Pues de pequeño estaba muy enfermo, y como no podía salir con los amigos y estaba bastante aislado, por lo que sea, imaginaros que tenías una enfermedad que no te dejaba salir al exterior, porque te podías constipar enseguida, y tenías las defensas muy bajas. Pues yo quiero que me cuentes, por ejemplo, eso, que te regalaron una consola, y esa consola, qué fue para ti. O simplemente que eras pequeño, no te lo esperabas, y te regalaron una consola que te cambió la vida. O cuál es esa consola que te ha gustado más. Entonces, quiero que me cuentes todo eso en directo, siempre en directo, va a ser, o en directo. Y, por supuesto, también, si quieres, va a ser totalmente anónimo. ¿Por qué? Porque me puedes contar cosas muy buenas, que no te importe que te llames perico, y te conozcan en tu barrio. Pero, perdonad, es que se me está bajando esto, y me estoy ahogando, perdonadme. Que, si no, te puede, totalmente anónimo, te puedo poner el nombre que tú quieras, tú me dices la ubicación donde tú quieras, todo me lo vas a contar en directo, y yo te iré preguntando, me cuentas tu historia sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de tapujos. Por supuesto, como ya sabéis que Schoolbox también tiene una sección de terror, que se llama Schoolbox Terror, en la página web tenéis el enlace dado al canal, ahí también me podéis relatar historias paranormales, historias que os hayan pasado, que os sepáis, me podéis pasar el vídeo que a vosotros os guste y lo podemos comentar juntos. Quiero que me relatéis historias de terror que os ha pasado. Pues mira, yo estaba en casa, por ejemplo, y un día se cayó la librería, de la librería salió volando algo, he oído voces, tengo una psicofonía, tengo una foto rara, tengo un vídeo raro, cualquier cosa me la podéis hacer llegar. Lo mismo, puede ser totalmente anónimo, no hace falta que me digáis nombre y apellidos, no me hace falta de localización, a ver si más o menos no me digáis que estáis en, por ejemplo, que sois de Madrid y me digáis que esto os ha pasado, que vivís en Francia, más que nada, porque por las coherencias a lo mejor luego del vídeo, es decir, a lo mejor si vivís en Madrid, pues decirme que vivís en Andalucía, que ya ves tú, a mí me da igual. Pero eso, que será totalmente anónimo, os podéis imitar o cualquier cosa, eso sí, lo que sí que os pido es que las historias que contéis sean francas, sean de verdad, me da igual que me contéis una historia de fantasmas, me da igual que me contéis la ilusión que os hizo de vuestra primera consola, lo que quiero es daros voz, daros voz en directo, para que os oiga mucha más gente, para que se anime mucha más gente, para que vosotros podáis contar lo que os apetezca, ya lo digo, me apetece que me digáis cómo os han llegado los videojuegos a vuestra vida, en qué momento llegaron, cómo os ilusionaron, y por supuesto también, en la sección de terror, contadme vuestras historias de terror, qué os da miedo, qué os ha pasado con el miedo, es decir, qué situación os habéis encontrado paranormal, cualquiera de esas. Esto es la sección de Skullbox Social. ¿Cuándo va a haber videos? Pues va a depender de vosotros, cuantos más contactéis conmigo, más videos habrá de esta sección, si no, pues estará más paradita. Contadad con vosotros, es una sección social, por eso le llamo Skullbox Social, y cada historia es vuestra. Yo ahí simplemente os escucharé, aportaré mi opinión, y os brindaré el altavoz que brindan las cinco plataformas de directo, YouTube, Twitch, Drogo, Facebook, Gaming y Kik, todas ellas van a estar escuchando vuestras interesantes historias, y por supuesto, sois bienvenidos al canal. Así que, sin más, eso era lo que os quería decir. Bienvenidos a Skullbox, bienvenidos a Skullbox Social, y por supuesto, muchas gracias por confiar en contar vuestra historia, y recordad que el mail de contacto lo tenéis en la página web, www.skullbox.es, escaneando este QR, aquí arriba también os aparece, mira, aquí justamente no, no aparece, bueno, aquí os aparece el nombre de mis cinco plataformas, me podéis encontrar en Facebook, me podéis encontrar en Twitter, y me podéis encontrar también en Treas, todas esas me podéis encontrar, las tres plataformas redes sociales, en la página web aparecen, y por supuesto, creo que en YouTube también nos aparece en información de contactos aparece el correo electrónico del canal. Así que, sin más, por supuesto, me despido. Muchas gracias por vuestra paciencia, y muchas gracias por visualizarme, y por supuesto, darle a me gusta, suscribiros si no lo estáis, que ayuda muchísimo, y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.